La política debe servir a la gente, afirmó al registrarse como precandidato a diputado local por el Distrito 17, Guillermo Zamacona Urquiza, asegurando que es momento de devolverle la esperanza a la gente y que su proyecto busca regresar a que la política sirva a la sociedad. El precandidato originario de Whisky Lucan y con 17 años de trayectoria en el servicio público, completó su registro para participar en el proceso que busca elegir al candidato tricolor para buscar la diputación por los municipios de Whisky Lucan, Juanacatlán, Santa Ana, Gilotzingo e Isidro Javela.